Dos lesionados fue el saldo de un accidente que sucedió el domingo en la noche en el Boulevard México Laredo frente a las antiguas instalaciones de tránsito municipal, donde una mujer de la tercera edad fue atropellada por un motociclista, el cual tras el impacto se proyectó contra el pavimento resultando ambos con diversas heridas. El accidente sucedió a las nueve de la noche en el crucero del Boulevard México Laredo y la calle Pedro J. Méndez en Ciudad Valles. La mujer trataba de cruzar la vía principal cuando fue impactada por una moto Honda color negro de modelo reciente y con una caja con la razón social Restaurant Elite Express, que se desplazaba a velocidad inmoderada con dirección de sur a norte. Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a las dos personas lesionadas y las llevaron a un centro hospitalario, mientras que peritos de tránsito municipal tomaron conocimiento del caso y procedieron a remitir la moto a un corralón. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.